Bueno, ¿qué tal? Me gustaría hoy comentarles algo sobre nuestra querida línea de Terrar Series. Muchos de ustedes ya la conocen. La primera edición fue en el año 2003, donde básicamente se selecciona los tres mejores viñedos de cada año, de diferentes terruños, de diferentes zonas. Y bueno, realmente es una línea que enseña mucho, sobre todo desde el punto de vista de terruños, de cuál es la diferencia. Si bien estamos en la presencia de tres Malbec, pero si tienen la posibilidad de probarlos a la vez, van a encontrar que son tres Malbec totalmente diferentes. Acá hay una fuerte incidencia de lo que es el clima, el terruño, los tipos de suelo y sobre todo la antigüedad de los viñedos, que eso realmente nos da un plus extra, más allá de que toda la elaboración que hacemos en la bodega es exactamente igual. Hacemos selección de racimos, selección de granos, fermentación en piletas de cemento, levaduras autóctonas, porque justamente al ser Terrar Series no queremos interferir en absolutamente nada, y tienen la misma maduración en roble en todos sus componentes. Pero acá realmente se ve la diferencia entre diferentes terruños. Uno es más pedregoso, el otro es más calcáreo, el otro, hay viñedos que tienen 70 años de antigüedad, otros que tienen 30 de diferentes alturas y eso es lo que hace muy rico y muy entretenido esta línea para que la puedan disfrutar.